¿Cómo andan? Che, me escribió Brunito Méndez Sí, claro Joder de Corinthians Sí, hablé el otro día ¡Corinthians! Que está escuchando el programa Y que si voy para San Pablo Que cualquier cosa que necesite Fenomeno, Bruno Lo único que necesito Es que te hagas un gol en contra Por lo menos Qué buena casaca esa Yo el otro día le vi un buzo Y le dije Loco, está increíble ese buzo ¿Tenía un buzo de Corinthians puesto? Se lo pagueaste No, no, de verdad Porque me salió del alma Nunca pedí una camiseta El otro día dije Voy a pedir una camiseta ¿A quién? A un jugador de boca Le iba a decir Loco, me da tu camiseta ¿A quién? No, no No, boludo Y ahora le estoy pidiendo Si digo Rosa Lopunga Chimulas Me da la camiseta Es como el que entra en la calle Invasión de campo Dale, dale, sacá Lo corto Chorcito Dame la camiseta Dale, boludo Dame la camiseta Si no te cuesta nada El futbolista igual sabe Sabe que le es importante A la persona que va a ver Que le dé la camiseta Obvio Sacá, sacá El otro día vi que Es como su bien más preciado Dibala le dio una a Travis Scott Y le dio una buena Le dio una buena Una de juego Copada Y bueno Igual Bien es Travis Scott Que me está haciendo Una escena a Dibala No sé No tengo ni tanta relación Igual si me quiere dar Me encantaría El mangueo Visto desde el otro lado Te digo El protagonista No le gusta Y no Por eso no le dices jamás Y no, es terrible Nunca Cuanto menos confianza tenés Para Con esa persona Y encima le pedís Más le digo No, yo no le pido Ni a los que tengo confianza A Facu no le pedí nunca La camiseta Y sabe como me gustaría Dame de su camiseta Sabes lo que daría Como están los pedidos Son todos Hubo 7 pedidos acá ya No, pero Ni los que tengo confianza Porque sé lo que molesta Es como Dame una Y dame No venís al cumpleaños De mi sobrinito A contarte unos chistes No, pero No, igual A mí me parece distinto No, no, es demasiado Pero Yo que sé Hay En realidad El mangueo así Desmedido Es O gente que Que no conoce mucho El ambiente Sí O tenés mucha confianza Y Che Dame la camiseta No sé No boludo No sé si es confianza Sí boludo Ya Cuanto más tengo Una amistad total Por ejemplo Y si jugás en Boca No le pediría la camiseta Porque llega un momento Donde Si ya somos amigos Flaco Me estás viendo la camiseta No Ya te dejan como un boludo En realidad Para mí Para pedir Tenés que tener Un poco menos de confianza Menos, claro Para mí pedís Cuando la simetría Es tan que Me ofende Es como Si yo me cruzo a Messi Y le digo Dame la camiseta Que es medio una pure No, pará, pará Si vos le decís a Messi Dame la camiseta Sí Primero Lo estás casi choreando En ese tono Por eso Pero Es el dispación de campo ¿Viste que la simación de campo Convive una cosa De admiración Con el peor estado De violencia Con robo Cada vez que hay una imagen De eso Vos ves que en realidad Estás choreando De los jugadores Pará Vienes y dicen Che, che, te amo Dale, dale Sacate la media Sacate la media Dale, dale Te amo Capo, capo ¿Querés saber quién gana Las selecciones? Dame la camiseta Pero Escuchá Si tenés cercanía No es mal tomada No, si tenés mucha cercanía Ponle Matías Aldivia Hoy jugador de la U de Chile O Diego Churín Por ejemplo Yo les puedo pedir una camiseta Porque tengo mucha relación Tengo O sea, estoy en un grupo de Whatsapp Yo pido directamente Che, boludo Mándame los pantalones Mándame la camiseta Porque sos mi amigo Punto Ahora Si tengo relación No sé Ponele Nosotros O yo en mi caso Con Guanchope Sí No le pediría una camiseta Porque es desubicado Entendible, Alfredo Entendible Yo con Guancho tengo mucha relación Cuando me dio Fue porque me dio su camiseta Bueno, ahí está Es ese Es como, boludo Yo no digo que Pero es como que Germán juega en Boca Y no le podés pedir una camiseta Es medio insólito Sí Sí, pero a la vez Si yo jugase en Boca No te generaría decir Le voy a romper las bolas Igual que se la rompe el otro Con el que no tiene nada de confianza No, porque vos estás Habilitado Poniendo a un jugador de Boca Como Como a Germán O sea No, perdón Lo estás sacando al jugador de Boca De lo que es Germán ¿Entendés? ¿Qué? Estás pensando que No, no entendí nada No, no entendí un carajo Lo que me quitarra que me quitarra ¿No tenés ninguna relación Con un jugador de Boca? Hoy admirás al jugador de Boca Admirás entre comillas Sí, entiendo Admirás al jugador de Boca No lo tomás como un amigo Es imposible que tomes como un amigo Si vos jugás en Boca Si vos jugás en Boca Y todo el mundo que te conoce Yo convivo con vos Sí Y todo el mundo dice Alfredo no me da tu camiseta Y vos Alfredo no me da tu camiseta Y vos me has hecho comentarios a mí diciendo Tomás me rompe las pelotas Viéndome Todo el mundo me rompe las Y a mí me daría vergüenza Inclusive siendo tu amigo Decirte Alfredo no me da tu camiseta Yo considero que no Tengo el mismo parámetro que Lucas Yo creo que estoy con Alfredo Para mí que no Yo estoy con Alfredo A la protagonista no le molesta Que esa persona Que es su amigo También si te pones En el lugar de quien puede dar la camiseta Te la tiene que dar él Sí, pero No sé si te tomarías a mal De un amigo en serio Ahí entramos en La percepción La reciprocidad La percepción A mí lo que puede pasar Es que por ejemplo Si yo juego en Boca Y sos mi amigo Y nunca me pedí la camiseta Yo no Capaz no te doy la camiseta Para no ser el Claro El negocio El fantasma El fantasma Tomá, tomá Escuchá, te firmé un botín Te firmé un botín Pero ahí tiene razón ellos Capaz y camiseta Ahí tiene razón ellos entonces Porque es el peor escenario Por pudor Te quedas sin camiseta Y el otro no quiere ser fantasma Y es increíble Por eso hay que pedirla Por eso hay que pedirla En la relación de amistad Cambio mi voto Te evito En la relación de amistad Te evito ese mal momento De que vos no Vos por ahí decís Este pibe quiere la camiseta Pero si se la doy Soy un fantasma total Porque es mi amigo Boludo Y bueno ¿Tienes una camiseta? A mi lo que doy la vida Lucas, dame una camiseta Si, si, si Eh, boludo Yo te pido un micrófono Dame un micrófono Si tenés 40 Alfredo, tienes razón ¿Por qué no me das un micrófono? Yo a Chapo le dije En ese tono Quiero la camiseta De Chicago Bulls ¿La quiero? Si ¿Y está perfecto? Y me la re ¿Te la dio? Inmediatamente Para mí, si tenés la confianza suficiente El pedido es hasta tomado con felicidad Y puede ser Es que, por ejemplo Yo me imagino Es raro Imaginar un futbolista Que va por la vida Con camiseta en el auto Dándole a gente que quiere Toma Toma Ojo Es de canchero total, boludo Es re canchero Llegar a un lugar con camiseta De gente querida, ¿no? Desconocida ¿Entendés? Que es un buen gesto Llegar a un asado de tus amigos Es decir Tomen, che Quieren mi camiseta No, manga de fracasado Hay una paradoja La confianza intermedia Y es terrible Es la mejor parte de la confianza Es el lugar donde se puede pedir la camiseta Buena relación Pero no amistad En ese lugar Es donde los 200 más Buena relación Sin amistad Es la más difícil de todas ¿Cómo? Buena relación Sin amistad Estás hablando de cordialidad De buena onda Ahí no podés pedir No podés pedir Es la peor situación Y te digo algo En esa situación Que también es normal Te tenés que guardar tu pedido Para algo mejor No para una camiseta Pijera La bala Esa es la bala Vos decís Agarrá algo de un pase No Pedirle que venga acá 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 Pedirle un plato de un pase Vos decís que te Che, mirá Yo nunca te pedí nada 20 años de razón Dame el 2% Dame el 2% Yo entré al Bayern Y vi lo que puso el Bayern Yo le di retuit No se te va a cagar nada Y ahora salió No se te va a cagar nada Nada Un plato No, ahí la bala Es para algo Venía Sí, sí Venía acá Venía acá Párense de mano Te invito ahí Yo lo entiendo Y si alguien viene con la camiseta Claro Bueno, pero es verdad Lo que vos decís Respecto a A que el jugador sabe Que la camiseta de él Es valiosa Eh, sabe, sabe Y al mismo tiempo Sabe que esa camiseta Es valiosa Para abrir puertas Para quedar bien Para No siempre Para el mejor amigo No, no La camiseta Es un as de espadas Terrible Conozco historias terribles Donde la gente Odió al personaje principal Porque era un mal llevado de mierda Y se la hizo imposible Pero abre así el bol del auto A ver una camiseta Se la da Y la persona dice ¡Listorte! ¡Listorte! Y sí Mirá lo que me trajiste Es así Comprador serial de personas Digamos entonces Sí, boludo Bueno, lo que te iba a decir De los jugadores de afuera Tengo este elemento Sí Cuando vienen de afuera Carola Que vienen con un bolso Con buzo Camiseta Pantalones Un día Y se juntan en un asado Y empiezan a repartir Exactamente Un día la pro En un asado Le dice a sus amigos Está este bolso Con toda ropa de Real Madrid Hagan lo que quieran Mátense entre ustedes Exactamente Existe Y se mataron realmente No sé si no hubo piñas ese día Porque la ropa de Real Madrid Es espectacular Obvio, boludo Ese grupo nunca se volvió a juntar Obvio Rompió un grupo Rompió un grupo Pero valió la pena Un bolso Y el futbolista debe repartir El futbolista entre amigos y familia Debe repartir Camperón De hecho Hay amigos del jugador Que tienen tipo Un quincho con cuadro De camiseta Del amigo De otro amigo Sí Está bien Escola en el final de los procesos El último día Él dejaba la mitad De lo que había usado De campera Y eso lo dejaba tirado En el hotel Y yo el primer proceso Fui y agarraba todo Y después regalaba 3 XL Que igual era muy difícil Pero a la vez era una prenda De Luis Escola Es difícil lo que El básquet Porque la de fútbol La podés usar La mayoría de las cosas La básquet es imposible Perchero Perchero Claro Alguna vez me ha pasado Con gorras No me regalás tu gorra Y la verdad es que Siempre la respuesta fue No ¿Cómo? ¿Perdón? En la encancha En cancha En lugares No me regalás tu gorra No, no Perdón Pero vos no tenés Un uniforme No tenés tu línea de gorras No, pero cada tanto Viste que uso una gorra O hay tramitos de mi vida Donde uso gorra Y me ha pasado Me da tu gorra Tener algo de lucas O sea, ¿sero te pasó? Pero boludo Ya está lo mismo Es lo mismo que te están Choreando en la cancha Es imposible Dame lo que tenés puesto No me robaron Casi se ha robado Dame tu romera Dame tu billetera Dame tu billetera Bueno, te logramos En cancha Me agarran Me ponen una gorra Y me sacan una foto ¿Te acordás? Sí Inolvidable papelón Inolvidable Inolvidable Qué falta de respeto ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Tac, tac Me sacó Qué falta de respeto Te la quedaste No había nadie Pero te durmieron No había nadie ¿Sabés cómo quise? Sí, sí Hoy en día creo que te plantarías un poco No, no se plantaría Lo incomodó mal Me irregue así Qué maleducado Ese era un maleducado Ahí tenés un maleducado Ah, eso es para pudrirla, boludo Te ponen algo en la cabeza Y te sacan una foto Vos sabés con la marca Vos lo matás, boludo No había nadie Lo matás, boludo Estás regalado además Está solo Viene, te pone una gorra en la cabeza No sabía quién era No sabía tu nombre, ¿te acordás? Encima lo sabía El revista le tuvo que decir Y no olvidar Sí, no, no Pero es el hecho de tener algo ¿Sabés lo que le dé Las veces que le dé pasar a Bizarrap, por ejemplo? Bueno, claro Porque la gorra de Bizarrap Yo con la gorra de Bizarrap me puse muy contento Bueno, gracias ¿La pediste? No, la trajo La trajo Trajo una Ahí va Nosotros le pedimos y nunca nos mandó Nunca nos mandó Un hijo de fútbol Ahí tenés la situación real Ahí está, boludo Ahí está la relación de amistad El margen, sí El margen Lucas gastó Bueno, vino visa Pero hay una relación de amistad Barra cariño Y con nosotros hay una relación de Nada, los conozco porque están con Lucas Cero gorras Cero gorras Igual cero gorras Boludo, si te piden objetos Algo tenés que tener para repartir Ustedes son los amigos del amigo O sea, nadie Bueno, hay gente que andaba en su auto Con fotos firmadas En la época pre-internet Eso hay que hacer Es increíble Eso hay que hacer Sí, dame un minuto Dame un minuto Sí, sí, hay que hacer eso Es totalmente falso Tiene que tener un pequeño merchandising Me han contado Que personas que andaban con fotos firmadas Son los dos pesos de Macri Claro Les piden algo Son los dos pesos de Macri Boludo, hacelá Hacela, ya te pierdo la gorra Hacela, tenés un merchandising tuyo Un sticker Dale un sticker tuyo De tu cara Ah, sería buenísimo Estandarizar el gesto Es terrible Sí, sí Vas a valer nada incluso No, vale, vale Me lo digo No, no, en serio Cada sticker es una anécdota Cada sticker es una anécdota De hecho, eso dice el sticker Cero, es como Acá, si tenés esto Es porque tenés una anécdota conmigo ¿Cómo? Validador Es un sello Es como las camisetas firmadas Camisetas firmadas es lo mismo No las firmas Yo me le digo No las firmas No, no, no Pero, ¿viste las camisetas firmadas por el plantel? Como la de Cádiz La inolvidable de Cádiz En general, nunca la firma el plantel No, no Bueno, de hecho No No, no, pará ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Sabés la cantidad de niños que ven? Paren la mano Sí, pero Ellos tienen la firmada Es como Papá Noel ¿Cómo? ¿El Papá Noel? ¿Qué pasa con Papá Noel, boludo? Y tiene la camiseta firmada de los jugadores No, todas las firmas son reales Si alguna vez reciben una camiseta firmada por los cuatro gordos Es real Es real Es real Es real Bueno, en el Mundial salió de ellos darnos la camiseta De huevo a cuña Con un gesto terrible Subió a la habitación Volvió No, pará El comentario de Edison Caballón Para dar espacio con cariño a Luquita Una otra letra Pablito en el medio Ah, mirá Lo escribió todo con distintas tipografías No, pero Siempre hay que ir Siempre hay que ir con la camiseta Y que te la firmen Desde el auto Y bueno Nunca hay que mandarla Y que entre a un lugar No hay que firmar la camiseta No, está bien Pero viste que hay un montón de Yo soy antifirma de camiseta Madre Yo soy antifirma también ¿Te dan una camiseta firmada? Ah, está bueno, está bueno Pero dame la tuya y listo Ya está Dice tu nombre, boludo Para mí eso Eso da por un montón Pero de verdad que Hay un montón de gente que es loco Tengo la camiseta firmada por todo el plantel Luis, Luis Pero tenés que Quedarte Que te la firmen ¿Y usás después esa camiseta? No, no No, no puede ser un cuadro Lamentablemente ya no Cuadro A mí me gusta usar las camisetas Cuadro de bodegón Sí Después abrís tu bodegón Y la rompes Y vivís años Cuando esa anécdota Pero pasa algo ahí Cuando vos entras a un bodegón Que tiene todas las camisetas Terminan todas siendo la misma Llega un momento De decir Mirá, Ortiz Ay, sí Eh, mirá Pero es divertido Maragoni ¿No te gusta? Y llega un momento donde son todas las mismas Pero después No, para mí no Al final de la película Al final de la película lo valorás Gracias Por ahí te está clavando el flan mixto Y levantar la vista que no habías visto Te das un tiempito Porque vos sos un apasionado Te das un tiempito para mirar Y sentís, boludo ¿Crees? Imaginás las historias detrás Eso sucede Si Dybala te regalase su camiseta Vos decís que la usarías En un fútbol de cinco Bueno, ponle a uno que te entre A un juego que te entre ¿La usarías? No Bueno, está bien No lo usaría El loquito Zabala Sí, pero un día Un día yendo a la cancha Sí ¿A jugar al fútbol o no? Un día yendo a la cancha Sí Yo uso las remeras importantes Para ir a la cancha un día De gala Galera y Gastón Por ejemplo La de Gua Acuña No me entra Pues es M Muy chiquitita del Mundial Pero la de Qué sé yo Gabo del Mundial Sub-20 La uso Mirá, Nico de Apecío dice Alfred, firmame esta garantía Para poder alquilar un depto A Belón le pasó Me estás jodiendo Una vez firmó un autógrafo Y firmó un pagaré No Sí, tuvo un quilombo grande Me acuerdo No sé Año Pero pará ¿No ve el contexto del autógrafo? No, viste que muchas veces Los jugadores En su época era más normal La parte de firmar Claro Y pimba Le metieron uno Y adentro Impresionante La firma de antes Era la foto de hoy Claro Cuando firmás algo Te sentís que Esto va a terminar en la basura En 10 minutos Te dan un papel Y te dicen No me firmás Y lo firmás diciendo No sirve para nada No va a sobrevivir en el tiempo Yo tengo una firma Del Gordo Ronaldo Mi papá trabajaba En el hotel Muy bueno Trabajaba en el Hilton Hotel Continental Estaba parando la selección De Brasil No, acá Cuando vinieron para Eliminatorias ¿Cómo lo logró? Y era cocinero Estaba todo el tiempo Dando vueltas Se lo cruzó Y tengo la firma Del Gordo Ronaldo Era cocinero Tenía al lado Todos los días Hoy tu viejo Tendría fotos Con el Gordo Ronaldo Con todo eso Y bueno Tendría la firma Eso desmiente Lo que decís Del papel que va al olvido Una firma Del Gordo Ronaldo En ese momento Era picantísimo Y proponelo La tenés en la pared Es un tremendo Bien el que tenés La tenés vos ahora Imaginate una persona Que entra a una reunión Y dice Mirá Tengo la firma De Luquita Rodríguez Y todos sus amigos Dicen Yo me saqué una foto Con él Y el de la firma Dice Tienen razón Lo que tengo yo Es una poronda Pero hay algo romántico Igual también La tuya la podés tocar Tu foto No la imprimiste nunca Era la época De la firma Es real Yo tengo un cuadernito Coleccionaba firmas Yo tengo de Verón ¿Vieron la otra vez Que conté Que le hice una Pregunta abierta Bueno Saqué mi fanatismo Antes de la Pregunta abierta ¿Le pediste? Y le pedí a la bruja Que me firme Una camiseta De estudiantes Me firmó la camiseta Y fue la tapa De crónica Y decía Póngale la firma La selección Le va a ganar Paraguay Algo así Ah mira Buenísimo La debo tener Tapa de crónica Era la camiseta De estudiantes Y parecía de Paraguay No sé boludo Era Verón firmando Justo el fotógrafo Enganchó una foto Y se fue a la casa Y dijo Ya tengo la tapa Listo Pero firmaba boludo Yo era el del pagaré Gente Les aviso Ay boludo Que bueno era El Gordo Ronaldo Igual boludo Uy buena boludo Son firmas buenas Si Eso Diego Diez Judy Gabbani Yo tenía Está claro Pero el Gordo Ronaldo En términos de De firma Mística Presencia Hoy por hoy ¿Cuántos tenés De esa estatura Boludo? No sé No Muy pocos Pocos Pero hay ¿Cuál es su mejor Su mejor foto? O su mejor objeto De encuentro Y en su momento Yo tengo Messi No Maradona La de Maradona Muy buena La de Maradona No recuerdo Pero vos tenés o no En NBA no tenés una con Popovich Tengo una con Popovich Rara Insólito Tengo una con Totti Debo tener Cosas raras ¿Vos tomás Tenés alguna ahí? El tema es que Las que tenía Me han quedado Descontextualizadas Por este proceso actual Entonces Una de las cosas Que siempre sentí Que no llegué Fue justamente Tener una foto con el Diego Nunca me lo crucé al Diego Ni siquiera estuve Viste O sea Y es como una cosa Decir Ay Siento que con Un tramito más Es obvio que me lo cruzaba De alguna manera Viste Es obvio que iba a tener Una foto de alguna forma De hecho yo siento Que en algún momento A Messi lo voy a cruzar Ah Una foto Una foto Una foto Pero si lo cruzaste No estaba yo Ah si lo crucé Cuando salía él Pero digo en algún momento Voy a tener Hola ¿Qué haces? ¿Y cuál es tu foto 1? Woody Allen en Nueva York Ah Muy buena Tope Si 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 no es cansable Mi foto con Diego Tiene un Un agregado que es Lo estoy abrazando Que no se podía Que no se podía Es figurita difícil Es la figurita difícil Pero la foto es así Yo la vi Diego está así muerto Sí El agarrador El agarrador El agarrador Pero Está cansado No enojado Está cansado Y me dijo Acercale una silla al pibe Y me trajo una victoria Diego eh Diego boludo Quiero ver esa foto Con bollo tuvimos Pobre La Diego es tremenda O sea Lo agarraste Al Diego calzado Derrotado Y lo Juega la pelota Y lo showball Pero igual es un fotón Si si Gente Quiero verla Nos vemos mañana No Mañana 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 En este canal Para ver el encuentro final No hablamos de eso La gente quiere que ganemos Pero vamos a perder Vamos a perder Pero vamos a perder Nos vemos mañana Y el domingo En lo de arrebol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!